Hola a todos, estamos de vuelta con Hotline Miami 2 Después de otra pausa inesperada que tuve por fuerza mayor Esta máquina donde lo grababa se descompuso, bla bla bla, etc, etc Pero ya estamos de vuelta Entonces vamos a ver si lo terminamos pronto No se cuantas misiones me faltan, pero vamos a darle continue Vamos a ver, piloto, acto 1, acto 2, acto 3, acto 4 Esta fue la cinta que encontramos en la misión pasada Cuando llevamos al chavo este hasta el piso más de arriba y no nos matan Y luego estás en la morgue, o donde estás, en la de policía Donde están todas las cosas del tipo este Si agarras el cassette, este es lo que hace Pero yo creo que lo voy a hacer hasta el final, no sé que sea la verdad El abis, pero no sé si sea algo importante o no Pero yo creo que lo voy a dejar al final a ver que es Porque como dice ahí es bonus content, entonces voy a hacer algo extra Entonces vamos a ver Según me acuerdo nos quedamos en algo, íbamos a la jungla Grado B B B menos Esta, esta no la hemos hecho La 16 Casualidades O Bueno, casualty se refiere a A muertes o algo así Entonces vamos a ver Skip intro, nope Octubre 30 de 1985 Hawái Bueno Mañana es nuestra última misión, eh Si Y es que no encuentran otro motivo de basura para que nos maten Por una vez estoy contigo, Barnes ¿Por qué siempre me estás picando? Estamos en esta basura juntos, no Y lo de mañana, no lo entiendo En serio que no ¿Cómo rayos vamos a capturar una central eléctrica siendo 4? ¿Deberían enviar a un pelotón entero? Hmm, estará todo hasta arriba de explosivos Muy peligroso para todo un pelotón Supongo que nosotros somos más Prescindibles Oh, se teletransportó ¿Cómo lo hiciste? ¿Ves esto? ¿Ves mi cara? Este es el auténtico yo Lo ves, ¿verdad? Es lo que soy Es lo que somos todos ¿Qué somos? ¿Una pantera? ¿Cuatrapeada? ¿Somos Black Panther? Somos animales Es innegable Una panda De tontos animales Nos ordenan asesinar O ser asesinados Y nosotros aquí sentados Hasta que nos digan qué hacer Y cómo hacerlo Como si no tuviéramos voluntad Pura obediencia ciega Ni siquiera sabemos Por lo que luchamos ahora ¿No es así? Solo sabemos que En el fondo De algún modo Lo disfrutamos La destrucción Y la violencia Son parte de nuestra naturaleza ¿Se encuentra bien? Yo... A lo mejor Me he pasado un poco Bebiendo Estoy un poco Cansado Será mejor ¿Será mejor que me vaya a acostar? Igual y no es mala idea No sé qué clase de basura Habrá estado bebiendo ¿Quién sabe? Pero estuvo muy creepy Cómo se teletransportó De repente Quiero Aumentar un poco La... Ah, pero aquí no puedo ¿Verdad? Ah, siempre se me olvida Aumentar un poco La... La sensibilidad Del mouse Tal vez no está tan Tan baja Que digamos Pero no sé A veces siento como que Le falta un poco Ah, bueno Yo tengo que comienzo La misión reinicio Y lo hago Porque si no En ningún video Lo terminaré Haciendo No hay nada aquí La bandera El mapa táctico El señorcito fumando Ok, tenemos que escoger Una arma ¿Qué tal estará El sniper? ¿Llegará más lejos La mira? Vamos a ver ¿No puedo agarrar? No Aunque todavía no Teniente Sí, señor Hoy no Me encuentro muy bien ¿Demasiado Alcolayer, señor? No No es nada de eso Por desgracia Me han dicho Que mañana Los mandan a casa Solo Dios sabe Si es una falacia O no Pero esa no es La cuestión Temo que esta sea Su última misión Hijo Y que piensen Enviarlos a casa Convertidos En fiambres ¿Han visto los planos? Así que deberían saberlo Van a ir directos A la boca del lobo Y no puedo hacer Nada al respecto Ya se lo he dicho A los otros Y ahora te lo digo A ti también Liderar esta brigada Ha sido todo un honor Ha sido todo un honor Teniente Puede que no ganemos la guerra Pero no podría estar Más orgulloso Muchas gracias Mucha suerte La necesitarán Está medio raro Como parpadea Con los ojos chuecos Como que primero Cerra un ojo Y luego cierra otro Pero creo que no va a cerrar los ojos Solo lo hace cuando habla Ok ahí está el rifle Si llegará más lejos El sniper Parece que sí Ok entonces me imagino Que debe tener una ventaja Agarrar un sniper Eso si es que es un sniper Esto parece un sniper Pero no sé Escena 16 Casualidades Casualties No sé como se dice en español No se dice casualidades Se dice de otra manera Como víctimas O no sé O que no llega tan lejos Que digamos esto Wow Son un montón de soldados Ok Ah Me vio y me disparó Pero no me mató Estoy herido y sangrando Teniente Ah No giré Que no me vayan a ver por la ventana Si me vieron Ok Oh Vamos a ver Vamos a esperar a que vuelvan Hacia acá Porque estuvo bien eso De esos tres Eliminar estos tres Así nomás Estuvo muy bien Ah Me falló por uno A ver Que otra ruta habrá Por acá No Está muy abierto Se me hace que no hay otra ruta Mejor que por acá Está Eso Muy bien Muy bien Y ahora No hay nadie acá No Ahí vienen otros tres A ver Los podré agarrar ¿Vienen hacia acá o no? Sí Sí vienen hacia acá Ok Estos son los que me mataron ahorita Ahí está Muy bien Ok Ahora sí nos infiltramos para acá Cuidadito No me vayan a ver Por la ventana Lo que no sé Si el sniper Está silenciado O no Me imagino que solo hay una forma De averiguarlo Vamos a ver No No está silenciado esto Es un Es un tanque No es un sniper Antitanques Yo creo Porque hizo Más ruido Que un cañón Híjole Vengan estos tres Ah El cuarto de arriba Tenía un rifle Qué caray Vamos a ver Ah Me atoré en la puerta Ok Va a ser una molestia Andar esperando a que lleguen estos Ahora no Ahora no vienen Ah Ahí vienen ya Como que Ya saben El ciclo se rompe o algo Ok Ahora que vengan los otros tres Tal vez Tal vez era mejor agarrar la escopeta Otra arma Porque El sniper Lo dispara lento Y hace un montón de ruido Entonces tal vez no Ah Demonios O no sé Que A lo mejor ni es un sniper esto Parece más A lo mejor un rifle De alto calibre Tendré que Dejarlo presionado Para ver si funciona Así o no Vengan 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 Ustedes 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 Estos Estos Malditos Estos Que siento Que si me Me espero un poco más Me va a disparar Me va a voltear Y me va a disparar El otro Pero si no es uno Es el otro Vamos a ver Ahí está O me puedo esperar aquí Igual otra vez No me atravesó Por la pared Qué caray Hacks Aquí el único que puede hacer hack Soy yo Con la sierra eléctrica Atravesar paredes No sé cómo lo hiciste tú Ahí está Vamos a esperar A los otros tres Igual aquí mismo Para hacer lo mismo Van a pasar Creo que se tropezaron Ellos tres Qué habrá pasado Quién sabe Sigue caminando Igual me mata El tercero Siempre Vamos a probar La arma A ver Qué tal dispara Está buena Está buena Sí me gusta No es una metralleta Pero sí ¿Cómo atravesaron eso? ¿Se trabó esto? ¿Se trabó? Se me congeló un poco el video ahí No sé por qué Qué trauma No sé si ustedes vean esa pausa O no Pero bueno Ahí está Y este amiguito Es muy casual Aquí esperando No te pones amigo Yo nomás abro la puerta Y ustedes Hagan todo el trabajo Yo lo veo aquí No importa No se preocupe Ah bueno Ya el tercero No me mató Para variar Ahora sí Vamos a infiltrarnos Por acá Está el amiguito Machete Ahí está Ahí está Y ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? Ustedes tres Están muy acomodaditos ahí Muy bien, muy bien Ahora Ahí está Y lo rematamos este Y este Listo Limpio ¿Y ahora qué falta? Falta ese que está ahí Aquí hay un generador No sé qué sea Ahí hay otro Patrullando Son dos Se me hace que estos dos Hay que matarlos Con el rifle Aprovechando que está por la ventana Me falta cambiar el rifle Para matarlo Si no Nunca le voy a dar A ver Si me salgo No hay nadie Que me dé No No Ok, no Ok, vamos a ver Boom A lo mejor está bueno esto Porque es muy preciso Mira, desde aquí Boom No le di Ok Boom Tampoco le di Ok No Tal vez esto sí es preciso Pero yo no Ahí está Ya no más faltan estos tres Que estaban acá El grandote El grandote y sus dos amigos A ver ¿Será una pared esto? Sí, verdad Ojalá Qué bueno que sí Ya nos faltan ellos tres Hay que tener cuidado Hay que guardar balas Para Luego nos pasa como la otra vez Que nos quedamos sin balas O algo Ay no No créeme que me vaya a matar El último Maldito Ahí está Oh yeah ¿Cómo le hago para ser tan pro? No lo sé Si como no Va a sacar Z de calificación De lo malo que estoy jugando Nunca me acomodo Con el ratón No sé por qué Eso que ya estoy usando otro Yo creo que es el mousepad Está como que muy sucio No sé De repente siento como que Se me traba el ratón O algo Pero bueno O sea No puedo recargar Porque Esta última bala que me queda Me va a trolear Pero bueno Vamos a ver Ok Ahí viene uno Es que estoy muy lejos A ver Para acá mejor ¿Quién más viene? Viene un grandote Hay que darle con el rifle Si no Si no No le damos Ahí está Ya recargamos Muy bien Este señorcito Este nos va a matar O si no El que viene atrás de mí Qué caray Ok ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok No Ahí viene el grandote Boom Recarga ¿Quién fue el que me mató Ahorita que se vino Por acá atrás de mí? ¿Ellos dos? Oh no Ese que está ahí abajo Wow ¿De dónde salió él? No sé Qué troll Sobreviví Sobreviví A lo mejor es uno De esos dos Los que me matan Ahorita Ahí está Señor pesado El señor pesado Me tardé mucho En llegar por él Así que Ah no Es otro también El que me mata ¿Quién es ese maldito Que me mata? Voy a tener que revisar Muy bien ¿Quién es ese que me mata? Porque si no Me va a estar matando Así siempre Ah ese es el de abajo Ya lo vi ¿O alguno de esos tres? Ah no Auxilio Jefe Señor teniente Ah no Yo soy el teniente Entonces ¿Cómo se dice sargento? El que me El loquito De las Oh Ese no lo puedo matar Con la daga Con la machete Al señor loquito Pantera Tomó mucho alcohol Oh Ah no lo puedo No lo pude matar Vale Venga Ok Vamos a matar Estos malditos No es que vienen Estos otros No ahí me encierran Entonces no puedo hacer esto Ah Ok Por acá Estos dos Luego viene el pesado El pesado Lo matamos Recargamos Y aquí hay que cambiar la estrategia Porque si no nos matan Por la espalda La recargada La recargada Venga ese señor pesado Señor grande Boom Está No No Al también tengo que dispararle Está Debería de poder aventar mi daga Ok Vamos a Dispararle él también Está No me ve nadie desde acá ¿No? Ok Hay que tener cuidado Con este de acá Está Muy bien Ay ¿Quién fue ahora? No lo vi ¿Quién fue el maldito Que me mató Por allá arriba Que ni lo vi? Dele Me estoy hostigando A ver si me meto para acá No Se volteó y me mató A ver si primero me voy para acá A ver si no voy a poder Sin dispararle No No le doy ¿Dónde estás? No Son dos igual Entonces no puedo A ver si no voy para acá Vamos a cambiar la estrategia Porque ya saben Si todo falla Hay que cambiar algo aquí Tal vez sea mejor para acá Ahí está Estos malditos Boom Bonito tanque Boom Que aguanta los balazos Aguanta este balazo gigante Ándale Maldito Ahí viene otro Boom Nomás nos quedan ocho Así que hay que tener cuidado Con las balas Hay que buscar Donde hay una cajita Para recargar Debe de haber cajitas Con más balas A ver No veo No veo si hay alguien Pero ellos si me ven Desde kilómetros Así que hay que tener cuidado Dele Siete balas Este lo podemos matar Con machete Ey Ey So Ok este tiene rifle Ese tiene rifle también Ahí Son tres de rifle parece No alcanzo a ver más lejos Si tuviera la máscara De la jirafa Tal vez podría Pero aquí no hay máscaras Bueno si hay Pero no como en el primer juego Se me hace que si estamos seguros Y me voy para acá Famosas últimas palabras Claro Vamos a ver Ok Ahí está el tercero Tener cuidado Ah y ese De donde salió No Maldito Y ese me vio Desde bien lejos Ok Tal vez sea mejor Atraerlos así como Como antes Así Ey El clásico truco Ey Pero claro Sin que me disparen Ey 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 Ay no Pensé que tenía el machete Soy mal pensado Ey Ey Eso Ahí viene el otro Ya el otro Me mató Si se me hace que funcione Mejor de este lado Que Que por la derecha Entonces Vamos a esperar a estos dos Amiguitos Ahí está El tercero viene Eso Ahí viene el pesado Hay que darle con La arma pesada Boom Falta otro Venía otro la otra vez Ahí está Ok Te tengo en mi mira Boom Muy bien Ok Y ahora ¿Qué más hay por acá? Está este con machete Ahí vienen otros Vamos a traerlos Hacia acá Ey Ey ¿Verdad? Ey Hola Hola Sorpresa ¿Quién más? ¿Quién más? Y pues el chiste de este juego Es hacer todo esto Rápido En un combo Es como un juego De puzzle Pero pues Lo hago a la segura Porque soy muy malo en esto Me puedo pasar horas En una cosa Y así Entonces Ahí el problema No le di Desperdició Una valiosa bala Valiosísima bala Como no tienen una idea Pero bueno No veo a nadie más Con rifle Ellos dos Así que tal vez Tenga que matarlos Así Más vale Más vale seguro Y ahí viene el amiguito No le di No le di Al que estaba ahí Qué maldita sea ¿Cómo no le di? ¿Esto es un muro? Esto parece que está arriba ¿No? Pero es una torre De electricidad Entonces Ah ok Se me hace que no le doy Le di a la pared Porque No dudo Del poder De mi sniper Así que Yo creo que Si ha de ser Esto como una pared Parece una torre eléctrica Pero Pensé que estaba Hasta arriba Estoy mal pensado Soy mal pensado Entonces vamos a ver Me da miedo asomarme Y que me mate Alguien Sorpresa Como siempre Vamos a ver Mira ahí vienen Están esos dos Pero son de machete Ok Vamos a Vamos a Ahí está Ey Ey Les estoy hablando Ok Ahí viene el otro Oh Ahí está el otro Tú No me importa ¿Quién más? Me voy a gastar Todas las balas Ya Suficiente Suficiente Estoy harto De estas serpientes En este avión Ahí vienen Otros dos Esto si necesitamos Atraerlos así de Ey Ey Así Muy bien ¿Quién falta? ¿Quién más falta? ¿Quién fue el que me mató ahorita? Maldita sea Tú Ey Bonito campo militar Tienen Ok Este tiene rifle Hay que tener cuidado con él Acá no hay nadie Sí Hay dos Pues además de que los que me faltan Son los que están acá adentro Algunos de ellos Son los que me faltaron a matar Ahí está ¿Me vio de lejos? La Lady Lady Ok Ustedes ¿Quién falta acá? Tú Se me hace que este fue el que me mató ahorita Famoso Ok Faltan ellos tres nomás Estoy casi seguro Ahora sí Ah mira Aquí está la cajita de balas Esta debe ser Así que hay que gastar las balas Para recargar ahorita ¿Quién falta? Había otro ¿No? ¿No eran tres? Ahí está Ya lo vi Ok Me da miedo Equivocarme Así que le voy a dar con el disparo Ahí está ¿Y tú? Ok No le doy desde aquí Pum Ahí está Ok Todavía falta otra área Uff Aquí hay alma Aquí hay amo Pero solo son cuatro balas Oh no Creo que me acabo Acabo de cometer un gran error Aunque no me acuerdo cuántas balas tenía Pero bueno Ni modo Ya nomás tengo cuatro Go Go Pues vamos con machete A la Rambo Ok Me veo por la ventana El pesado Ah no puedo salirme Ya que entras No te puedes salir Hay que tener cuidado con eso ¿Quién más viene? Dale ¿Algún pesado que quiera venir? Como tú No No le di Ah Tengo balas muy limitadas Oh Que genial soy Ahí está Este maldito No sé si tenga balas o no Lo dejó disparar Así que Ahí está Imagino que sí se pueden quedar sin balas ¿No? A lo mejor Entonces esa estrategia estuvo buena A ver No Quedan esos dos ahí Vamos a matar a este primero Que nos puede dar problemas Así que esperemos a que dé su vuelta Su vueltita Venga Venga Señor Venga Ahí está Pum Cabum ¿Quién falta? Ustedes de acá Este que está acá afuera Y este que está ahí ¿Cuántas balas tengo? Una Uf ¿Con quién uso la bala? ¿Quién podrá ser el más problemático de estos? El de la ventana ¿No? Creo Vamos a ver Que baje un poquito más Que baje Baja No, no Eso es para arriba Ok, bueno Está bien Igual No Gasté la bala Tontamente Me atoré No puede ser Bueno Aquí hay balas Ahí puedo agarrar balas Vamos a esperar a que se vaya A dar de la vista O algo Como en una media hora Que se vaya No Se metió y se salió el maldito Ok, ahí Creo que hay No No Ok, ahora sí Ya, tengo balas Volteate Ay, qué bueno que sí le di Ok Vamos a dispararle a este Señor Oh, o no Ahí está Ahí está Ok Última bala Para el señercito De la ventana Otra vez Vamos a ver Si no me mata Ay, se fue para arriba Otra vez No, que no Sube Ahora sí sube Eso Ay, me dio Creo que sí me disparó Pero sobreviví De pura suerte Vamos a agarrar balas Ahí está Creo que no hay nadie más Creo Estoy muy tentado a darle con la daga esta Pero No, no es una daga Creo que es un machete Pero Ahí está Todavía falta Ay, no Agarra más balas Amigo Agarra más balas No Bueno, subamos Ok Me voy a quedar un poco aquí en el ascensor En lo que pensábamos que hacer Se me hace que nos conviene meternos acá Pero este va a voltear y nos va a disparar Ok Ah, no le di Ok, a lo mejor nos conviene irnos para acá Abajo Oh No Así Se me hace que sí, pero Está muy peligroso Tenemos que esperar a que den sus rondas Malditos Ahí Así me dio ¿Cómo me viste? ¿Tienes ojos en la espalda o qué? Pues me hace que no tengo de otra más que entrar y dispararle a este de aquí Y alertar a todos y que entren por la puerta y matarlos con el machete Así Ok Eso ya funcionó mucho mejor Aquí donde hay balas Ok, hay un pesado Tenemos que guardar mínimo una bala para este señor Porque si no Nos va a hacer la vida imposible el maldito Eso Buscar una cajita de balas Por aquí debe de haber algo No hay nada en el baño No Una máscara secreta, ¿no? O algo A ver, vamos para acá abajo Ay, son ventanas esta basura Ok Pequeño detalle que no vi Pégales, pégales Pégale No, pero así no Bueno Ok Tenemos que deshacernos de este maldito Tenemos tres balas O sea que podemos usar estas dos balas para matar a estos dos del pasillo Que son los que dan problemas Y la última para este de acá Este tiene un rifle Pero podemos matarlo Con la puerta Lo tumbamos con la puerta Y luego le pegamos a él Y luego ya lo rematamos No, al revés Tumbamos la pu... Si me entiendo Pero Ya saben, mi planeación me va a fallar ahorita A ver No Ok, primero este Eso Muy bien Funcionó No como quería Pero bueno Queda uno Ah sí, mira El sniper sí me da más vista Entonces Está bien No es que estas puertas están bien troles Si no le disparo por en medio No lo va a dar Y si entro ese de en medio me puede ver Y todos estos de abajo también Entonces hay que entrar primero acá abajo Ok Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí está Muy bien Ok Ya me vio Me vio alguien acá O no me vio Parece que me vio alguien Vi como que empezó a correr alguien Pero A lo mejor fue mi imaginación Es muy peligroso Ejecutar a alguien así Ahí nomás Porque No te pueden matar Ok Se me hace que el muy peligroso Es este del medio Que tiene ventanas Por todas partes Tenemos dos balas Ok Ay, igual me mató el maldito Qué coraje Ay mira Podría hacer eso No sé por qué no se me ocurrió Eso Ah, sí me vio Hola Ah, aquí está la caja de balas No la había visto Ok Ya puedo usar el rifle sin Pensarla tanto Ah, me mató el machete Ok Vamos a ver tú Ándele, ándele Vengan Ay, cómo me mato Dele, muy bien Ese extra que se metió Ayudó mucho Ay, ay, ay Mi última misión Es la más difícil No sé cuántas misiones Me faltan del juego Pero creo que ya vamos Más allá de la mitad Eso espero Ok ¿Qué hacemos ahora? Por acá La ventana, la ventana Se te olvida la ventana Esas malditas ventanas Me hacen la vida imposible siempre Ok La ventana Cuidado A este no lo maté Nomás lo tropecé Ok ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a Hotline Miami 2 En este video Vamos a pasar La última misión De los militares No sé por qué Empecé a hablar así Y me mataron Por payaso Me mataron Ok Nope Ay, el del machete Me mató Después de hacer esa Maniobra Me mató el del machete Nada 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 Otra vez El del machete Igual No No Me salí sin creer Ok Igual funcionó Se me hace que es hora De empezar a usar el rifle Estoy Jugando con mentalidad De Tony Cuando tenemos un Un rifle gigante Ok No hay nadie en el pasillo Hay que deshacernos De este maldito De la ventana Ah, ok No Olvídenlo Ok Ah Esas ventanas 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 Ok Vamos a matar Este de aquí O este de acá Apúntalo Ahí está Oh No No Se me olvida Este de acá Eso Todo me está fallando Ahora Ahora este siempre me ve Este ahora ya no Bonita puerta, ¿no? Ahí está Ahí está ¿Quién falta? ¿Quién falta acá? Tú, maldito Dele Los dos Creo que sí le di a este Claro Vamos a A matar a este de acá abajo Pero se me fue de la vista Te tengo Te tengo En mi mira Boom Dos balas Dos balas Dos balas Que soy el El conde contar Dos balas Nos quedan Dos balas Uno Más uno Dos Ah Pues los puedo matar a ellos También por la ventana No pienso en modo ventana Pero siento que me va a dar Alguien acá Pero no hay nadie Ok Y el teléfono está sonando No sé si es algo importante O no Exilio Ok Uno menos Ahí viene el otro Ay no ¿Por qué haces esto, amigo? ¿Por qué? Me atrabo en las paredes Muy feo Está Parece que no viene Ok Atraje a los de la ventana Muy bien ¿Quién falta? ¿Quiénes faltan? Este de aquí ¿Podré darles desde la ventana? Yo creo que sí Agarramos balas Está Oh yeah Yo creo que todavía estaba vivo Porque no dejó de apuntar No, no le di Yo pensé que sí le había dado ¿O no? Ok Pensé que me había matado a mí Entonces me hace que ahora mejor entramos acá Ok ¿O cómo voy con estos dos de aquí? Por abajo Me da miedo irme para abajo Y que alguien me vea Ok Está ese del machete Está Estaba el señor del machete ¿Y a este le podemos dar a través de la ventana? Sí Queda este de aquí Hay que darle A darle átomos Muy bien Creo que ya fueron todos los de abajo Eso espero Gastamos la última bala Para cargar ¡Cachán! Muy bien Tres balas Nos sobra una Hay que hacerlas contar Oh no Ahí vienen No No ¿Por qué hice eso? Ya lo iba a hacer Ya lo iba a acabar Es lo que no me gusta de apuntar De marcar a los enemigos con el botón Porque si no lo matas Se me olvida presionar otra vez el botón Y la mira se queda hacia él Ese es el gran problema de esto Ah que coraje Ya lo tenía esto Ok Ah estos malditos Ey Ey Pues creo que es la mejor forma de lidiar con esto Sí Ey Ok Tal vez sea mejor de una vez matar a los que están aquí arriba Hola Vénganse malditos Ok no más falta el pesado Boom Ahí está Es lo que debería haber hecho ahorita Y no No pero no Quién sabe cómo me vio de tan lejos No me ha de haber visto Me ha de haber escuchado Oh Ups Perdón No por favor no Eso Ay es muy peligroso andar ahí en las ventanas Ah ¿Quién falta? Faltan estos dos No hay nadie acá en las ventanas Sí está este Pero tiene machete Ok Vamos a darle Vamos a darle un disparo No le di No le di Ah no Sí Sí le di Ahí está Ok Ok Recargamos Vamos por estos que están aquí abajo Son de machete Pero me voy a ir a la segura Porque ya Me tardé mucho Kaboom ¿Quién sigue? Tú Se me pierde la mira Se me pierde No llego hasta allá Boom Ahí está Snipeado Ok Vamos a recargar otra vez Por si acaso Ah lo estoy haciendo a la más A la más Como se dice cobarde Pero bueno Es que ya Me desesperé Pero igual a lo mejor Después que lo juegue en vivo Tratamos de sacar los rangos Y todos los locos que me faltaron Y todo eso Planeo jugarlo después en vivo Creo que ya nada más falta él Eso espero Level complete Ahí está Vámonos Vámonos Misione completata Parece que a su jefe Se le ha ido la pinza Oh No tiene mucho sentido Entrar ahí ahora ¿No? Se Se disparó Amigos Será mejor que nos largamos de aquí Libaria Libaria Vámonos Alerta ¿Quién se murió? No Se murió alguien Ok Hay que tener cuidado Porque ¿Estás bien? ¿Tú estás bien amigo? Ok Vamos 50 segundos No No sé por dónde tengo que ir Oh my god Ok Por aquí no Auxilio No veo nada Yo pensé que Yo pensé que eran pozos Pero no son Como flamas No sé No sé Alerta Alerta Me siento en Metroid Vamos amigo Vamos amigo Nosotros podemos Y creo que Y creo que sí lo logramos Ok Me llamo Ben Smith Se me ha averiado el coche Necesito Yo ¿Puedo repetirlo? Cambio Me llamo Ah Maldita sea Necesitamos Trasladar a un herido Mis coordenadas son 19,42 grados norte 15,28 grados oeste Y rápido Se está desangrando Ay sí señor Perdone usted Vamos enseguida Para allá Ay amigos No ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Aguanta colega Enseguida vienen Les tiró la manita No 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 me des las gracias Cortesía de la casa Tú habrías hecho Lo mismo por mí ¿Verdad? Creo que ya oigo El helicóptero Acercándose Igual Deberías llevarte esto Para que no olvides Quien te salvó El trasero No sé qué le dio El dock tag ¿O qué? Listo Misión completa Wow Muertes Flexibilidad Movilidad Time bonus Claro No sería mi let's play Si tuviera un bonus De algo De tiempo C- 36 minutotes ¡Órale! Weapon unlocked ¡Oh! ¡Un lanzallamas! These are my rifles These are my guns Desbloqueamos un logro Todas las armas del soldado Siento oír eso Esas cosas nunca son fáciles Hmm Bueno, ya Ya sabes lo que dicen El tiempo cura todas las heridas Hmm Ya Oye ¿Te acuerdas de esa foto de Hawái De la que hablábamos? ¿Llegaste a mandarme una copia? Hmm Bueno Pues cuando puedas hazlo Amigo Tío Oye Parece que está pasando algo Delante de la tienda Voy a echar un vistazo ¿Ok? Vale Hablamos pronto Chao Ah, es la tienda del Del Es la tienda de Hotline Miami 1 Oh no ¿Qué está pasando aquí Enfrente de la tienda? ¿Hola? ¿Puedo ayudarles? Wow ¿Qué es eso? Una bomba nuclear Terminator 2 ¿Qué fue eso? What? ¿Qué fue eso? Oh Se vio bien intenso Acto 5 Intermisión Y luego Y luego Después Llamó ¿Quién me habla? Bueno Bueno sí ¿Dónde está mi teléfono? Hola Bueno sí Aquí está En esta flecha Es el reportero Hola Soy Evan Hola Soy ¿Has hablado con mi madre? Me dijo que Te llamara Dice que querías charlar Es sobre el maníaco De la máscara ¿Verdad? Justo No pensaba que fueras a llamar A decir verdad En fin Si tienes tiempo Me gustaría Escuchar tu historia Tengo tiempo de sobra Pero a cambio de un precio Verás Necesito un billete de avión Un boleto Sé que es mucho pedir Pero te aseguro Que merecerá la pena Valdrá la pena Tenemos un trato ¿Hay trato? Bueno No puedo prometerte nada Pero Si tu historia es tan jugosa Como dices Entonces Veré lo que puedo hacer ¿De acuerdo? Muy bien Bueno ¿Por dónde quieres que empiece? Que sea desde el principio Quiero tener una perspectiva completa Perfecto Bueno Todo empezó con unos mensajes Muy raros de teléfono Al principio eran muy claros Me pedían que hiciera cosas Minuciosas Como llamar a números aleatorios Y dejar mensajes crípticos Ir por la ciudad Pintando unas marcas En determinados lugares ¿Marcas? Sí Un círculo cruzado Por tres líneas En fin Yo no hacía nada De lo que me pedían Creía que era una broma Al cabo de un tiempo Los mensajes Comenzaron a ser Intimidantes Pasaron unos días Y entonces Una mañana Mi coche apareció quemado Y Tenía un mensaje En el contestador Diciendo que más valía Que obedeciera Que si no Pasarían cosas malas Abril 2 de 1989 Miami Florida Ok Me imagino que aquí es donde ya comienza el siguiente episodio Así que lo voy a detener aquí Continuamos en el siguiente video Espero que les haya gustado Vamos a ver cuánto nos falta de Hotline Miami Me imagino que unos Que serán Unos cinco misiones más O no sé No tengo idea de cuánto falte Pero Me imagino que ya vamos para Lo final Así que A ver si no batallo tanto Como ahora Pero bueno Espero que les haya gustado Los veo en el siguiente episodio Recuerden que Si les gusta el video Le pueden dar like Si no están suscritos Suscríbanse para más videos Tengo Más de mil videos De muchas series Y Que más Que más Me pueden seguir en Facebook Y en Twitter Voy a poner los links Allá abajo Por si De repente No ven mis Notificaciones De videos nuevos O algo Siempre Anuncio en mi Facebook Y en mi Twitter Cuando subo un video nuevo O cuando voy a hacer Una transmisión en vivo Etcétera Etcétera Bueno Gracias por ver Espero que les haya gustado Saludos a todos Los veo a la próxima Sale bye